203 personas estuvieron ayer en el webinario muchísimas gracias muchísimas gracias por participar muchísimas gracias a ello laguna por hacer un trabajo tan excelente estoy mega 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 feliz de que tanta gente han participado y lo que vimos era algo impresionante y tú ves ahorita este vídeo y siempre has pensado siempre has querido emprender en internet pero no tienes ningún negocio eso es para ti abajo ves los enlaces para tu registrarte tener acceso a esta plataforma que te trae diariamente prospectos hoy en la mañana mi amigo andrés de medellín me habló me dijo voy a intentarlo voy a hacerlo como el medio día me habló dijo tenía la primera venta entonces le voy a pedir que haga un testimonial un vídeo y lo voy a publicar aquí también entonces vale la pena si tú buscas generar ingresos extras si tú buscas un nuevo negocio si tú buscas un negocio que te hace ser más independiente vivir donde tú quieres viajar cuando tú quieres a donde tú quieres eso es tu oportunidad y si ya tienes un negocio pues lo puedes llevar al próximo nivel con esta plataforma aquí abajo te dejo los enlaces para registrarte para contratarlo tiene un costo bastante bastante como es tan bueno tiene un costo muy elevado siete dólares por mes entonces tú puedes ya elevar tu negocio siete dólares por mes pues bueno no es que es tan barato sino yo por toda la gente que trabajan conmigo por todo equipo de trabajo pues obviamente yo lo he pagado y yo he sacado el dinero del bolsillo y gracias a Dios Helio me ha hecho este favor de hacer esta gran plataforma entonces regístrate aquí abajo compra un mes míralo y créeme que José Andrés recuperó el dinero más o menos en 20 segundos creo porque obviamente es la primera venta que se generó supera ya de por sí el costo que él ha pagado de aquí por mes obviamente también lo puedes contratar por un año con un descuento muy grande y te conviene mucho más y ya tienes un año esta maquinaria diariamente trabajando por ti si tú duermes y tomas café si vas al gimnasio si viajas y juegas con tus hijos siempre trabaja por ti entonces aquí abajo tienes los enlaces los próximos días voy también yo publicar aquí mis propios resultados con esta plataforma muchas gracias y ahora ya todo puede cambiar en 2020 tu nuevo negocio o tu negocio a otro nivel nos vemos muy pronto